Porque puedo besar otra boca Sin sentir que beso la tuya Sé que te olvidé Porque puedo mirar otro tuyo Sin pensar en los ojos tuyos Sé que te olvidé Qué difícil fue dejarte de ser esa pasión Que a tu cuerpo mendigaba Qué difícil fue No me importaba el dolor Ni la enorme decepción Que tu depresión me daba Ingrata mujer Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuánto quise no quisiste Ahora ya pa' qué Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuánto quise no quisiste Ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Ya vendí todo mi mueble Pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda Yo les digo que en el condo Recorrí todos los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón Dónde es que queda Macondo 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 Yo me voy para Macondo 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 Yo me voy para Macondo Ay yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo Ay dejando a mis amigos por lo llano y por lo hondo Yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa ponías un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y alto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte ¡Navidad! ¡Qué linda eres! Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas tu lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y alto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte ¡Guillermo! ¡Viva, puta! Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Muchacha de quince años Búscate un abrigo Muchacha de quince años Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Hay que tiririrí Hay que tiririrí Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo Si no te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Hay que tiririrí Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Muchacha de quince años Búscate un abrigo Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Que viene el invierno ahora Y que agarra el frío Hay que tiririri Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Hay que tiririri Hay que tirijala Hay que tiririri Hay que tirijala Música 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 Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer si me dejas, que voy a hacer sin ti Música Si te vas por el sendero, donde el viento solo es fuego, y a mi me toque sufrir, y a mi me toque sufrir Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer sin ti Friré, 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 cuando tú no estés en mí Friré, 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 cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida, ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer sin ti Música ¡Hola, hola, hola, hasta la pincanilla! ¡Música ¡Mira, hola, 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 hola Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida, ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato Que voy a hacer sin ti, que voy a hacer sin ti ¡Ole, ole, pan y sale! ¡Eso, eso, eso! ¡En la calle, en la paz! ¡A comer! ¡Ah, pero me lo vais a decir! Tú me mandaste a decir, en un papelito blanco Tú me mandaste a decir, en un papelito blanco Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel, que tenías a quien querer También me decía el papel, que tienes a quien querer Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Tú me mandaste a decir, que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir, que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría En tus desprecios me río De ti no tengo cuidado En tus desprecios me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño ¡Ja, ja, 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 Chabecito Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Y ten eres tú, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo Ole con ole, mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ole con ole, chispa Guitana eres tú, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico baile Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo Ole con ole, mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Sabrosura Sabrosura Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, 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 ay Música Música Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loquito por ti Pero no me toques, pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loco, loco Loquito por ti Mamacita Música Loquita por ti ¡Sale! Y lloro por quederte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Suéltala pa' que baile sola ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, cariñito! Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia, de Colombia para el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Vaya Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marquitado Y sola he dejado Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marquitado Y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Y nunca dejarte Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor, mátame ya, pero no me tengas vida delirando Si quieres matarme amor, mátame ya, pero no me tengas vida delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Déjala que se vaya Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad 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 Libertad, 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 libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tu creas no es conveniente Pero me dejas, conmigo, la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas, conmigo, la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Quiero la libertad Que te vaya bien Ahora me río de ti Dejaste a tu fiel marido Que te dio lo que tenía Por seguir ese bandido Engañada te dejó Con sí mismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Confiada te desprecié Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Que te sirva de experiencia Esta triste desventura Debe estar en tu conciencia Un amor que se perdió Y que viven en chorrito Así lo dijo Tulito También dice Cartulita Que el miramar bailó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Así mismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Pero siendo todo un hombre Confiada te desprecié Que te sirva de experiencia Esta triste desventura Debe estar en tu conciencia Un amor que se perdió Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Por bandoleras te dejó Por bandoleras te engañó Ah, pero te lo bailes a decir Ah, pero me lo vais a decir ¡Oye! ¡Fuego! ¡Pacífico! 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 ¡Uh! El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche Y ayer vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las risas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de Los Palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de Los Palmares Otros dicen que la vi estoy llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la vi estoy llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche Y ayer vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las risas del valle Música 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 Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo Música Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo, que hace sufrir a mi corazón Vuelve corazón, vuelve pronto a mi, porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón, vuelve pronto a mi, porque sin tu amor me voy a morir Tengo los besos que tu me diste, aquí grabados en mi corazón Tengo los besos que tu me diste, aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida, y no me has dado una razón He lamentado tu despedida, y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo, la noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo, la noche aquella cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo, que hace sufrir a mi corazón De esa tristeza nace el guayabo, que hace sufrir a mi corazón Vuelve corazón, vuelve pronto a mi, porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón, vuelve corazón, vuelve pronto a mi, porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón, vuelve pronto a mi, porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón, vuelve corazón, vuelve corazón, vuelve pronto a mi, porque sin tu amor me voy a morir Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Vuelve siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Vuelve siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote ¡Ay mamacita! Pensándote, queriéndote 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 Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Marítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Marítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? ¡Bien, bien, 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 bien! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar Pero por una cocita cualquiera va De madrugada cualquiera va De madrugada cualquiera va Ella era media gordita y era media gambá Ella era media gordita y era media gambá Pero si baja la mía es mucho lo que hay que hablar De madrugada cualquiera va 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 Ella era media gordita y era media gambá Ella era media gordita y era media gambá Pero si baja la mía es mucho lo que hay que hablar Cualquiera va De madrugada cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va De madrugada Vaya, 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 vaya De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que hablar Pero por una cosita cualquiera va De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga Ay, 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 Carolina, niña linda Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Ay, Carolina, muchacha linda Tu piel morena que me fascina Cuanta inocencia hay en tu mirada Son pocos años que han podido pasar Y Carolina sigue creciendo Y cada día la quiero más Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Música Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Cuento los años que tienes ya No pasa el tiempo Qué linda estás Tu cabellera ensortijada Con tu sonrisa y tu caminar Todos te admiran y quieren gritar Con Carolina Con Carolina Quiero bailar Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Música ¡Hugo Polinare! ¡Ja! Música Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandito Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo 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 Un borracho Vagabundo Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandito Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo, vagabundo, un borracho Tanta carneña tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las carneñas con sus caminadas me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las carneñas con sus caminadas me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia Manzanita ¡Para gozadera! Música Tanta carneña tan linda que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las carneñas con sus caminadas me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las carneñas con sus caminadas me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las carneñas con sus caminadas me hacen delirar Son rosas de un jardín de un jardín de amor que alguien cantó Las carneñas con sus caminadas me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Al vaimen de su pollera, al ritmo de mi tampón Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Al vaimen de su pollera, al ritmo de mi tampón Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia 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 Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia ¡Vamos! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar ¡Hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!